Por todo el mundo voy pensando Por todo el mundo voy predicando El Evangelio a toda criatura Por todo el mundo voy predicando El Evangelio a toda criatura El Espíritu Santo te llena Cierra tus ojos conmigo Cierra tus ojos Cierra tus ojos conmigo 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 Si tuvieras Paciencia mi hermano El señor me ayuda Si tuvieras Si tuvieras Paciencia mi hermano El señor me ayuda Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Píralo, 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 píralo Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Vienes de poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor Algo está descendiendo 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 Desde el trono De los cielos Es el poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Llego, llego, llego 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 el poder De Dios Llego, llego, llego Llegó el poder de Dios Llegó, llegó, llegó Llegó el poder de Dios Ahora, ahora, ahora Ahí está el poder de Dios 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 Ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios ¡Viene, viene, viene! ¡Oh, se está derramando! ¡Se está derramando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Decíbalo, decíbalo, decíbalo! ¡Decíbalo, decíbalo! ¡Al fuego de Dios! ¡Al fuego de Dios! ¡Eso! 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 Ahí está el poder de Dios Suelta, 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 suelta Suelta, 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 suelta Ahí está el poder de Dios Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego 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 Llélate, llélate, llélate Ahíofa Ahíro este Dios Llélate el destino Dadi ese destino Dadi ese destino inosión ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos!